Básicamente, ¿qué es eso? Es tener 40.000 millones de pesos del presupuesto nacional puestos en San Vicente y otras 139 ciudades de la Argentina que tienen un sistema reforzado de cámaras con inteligencia artificial que tienen además un sistema de inversión en fibra óptica que acompañan con un sistema satelital de monitoreo de todo lo que son los móviles de seguridad en cada una de las ciudades que acompañan además con un sistema y un software para que cada celular de cada vecino se transforme en un botón de pánico para ampliar los corredores seguros de las escuelas a los comercios para que todo el programa de prevención esté en manos de cada vecino y de cada vecina y monitoreado desde un centro de monitoreo inteligente. A mí, a diferencia de otros, la tos de Malnati no me incomoda ni la tos de nadie. Cuando uno está concentrado en hablar con los que tienen que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos y a sus ciudadanos no hay tono, no hay ruido. Solo a aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos. A mí no me molesta. A mí no me molesta.